Para el siguiente ejercicio nos vamos a colocar en cuadrupedia, en postura de cuatro patas, vamos a colocar a nuestra modelo con las manos ubicadas debajo de los hombros y las rodillas alineadas con las caderas. Los brazos van a permanecer abiertos a lo ancho de los hombros y las rodillas a lo ancho de las caderas. Los empeines en la parte trasera también se apoyan sobre el suelo. Con nuestra mano podemos indicarle a la persona que alinee su cabeza con el resto de la columna para que ninguna de las partes se venza ni hacia abajo ni esté curvada hacia arriba, que podamos formar una línea recta desde el sacro hasta la corona. Manteniendo esta postura vamos a comenzar a flexionar la columna inhalando llevando la cabeza arriba y los glúteos, el vientre baja hacia el suelo. Exhalando empujamos con la palma de las manos en el suelo y curvamos la columna hacia arriba llevando el ombligo hacia adentro. Inhalamos de nuevo elevamos cabeza arriba glúteos, vientre hacia el suelo, exhalamos y redondeamos. En esta secuencia de movimientos vamos a mantener siempre los codos estirados, la presión de las manos firme en el suelo con todos los dedos abiertos y continuamos haciendo el movimiento cada vez más fluido. Vamos a indicar a la persona que no eleve en exceso la cabeza sino que la mantenga más o menos en línea con el resto de la columna para que las cervicales no sufran y hacemos este movimiento 26 veces cerrando nuestros ojos manteniendo la conciencia en nuestro interior y permitiendo que la parte superior de la espalda, la parte media y la parte inferior vayan ganando en flexibilidad arriba y abajo. Cuando completamos estas 26 repeticiones, inhalamos llevando la cabeza arriba, glúteos, vientre, mantenemos, exhalamos, relajamos y llevamos el peso de los glúteos hacia atrás hasta sentarnos en los talones, apoyar la frente en el suelo, estirar primero los brazos hacia adelante, alargamos la columna desde esta postura, exhalando llevamos los brazos hacia atrás a los dos lados del cuerpo y reposamos en la postura del bebé relajando columna y todo el sistema nervioso.